Excelentemente bien, hemos comenzado en el día de ayer. En el día de ayer tuvimos en el Teatro Municipal el acto inaugural. Después tuvimos un recorrido por el Centro Histótico de la ciudad de Río Cuarto y llegamos al Palacio Municipal donde se hizo el agape de bienvenida. En distintos momentos hubo eventos donde la municipalidad y la universidad participaron desde la parte cultural con el apoyo necesario, el coro, el taller de tango. Bueno, estuvo muy bien acompañado esa parte cultural y artística. Y bueno, hoy empezamos con el proceso de transitar el Congreso en lo académico-científico que es el núcleo del mismo. Recuerdenos a nivel general, ¿qué temas, qué líneas van a estar trabajando en estos días? En general se aborda la genética en el área humana, vegetal y animal, en distintos aspectos de la genética, ¿no? Desde la citogenética hasta la genética molecular y la genómica y la inteligencia artificial aplicada a la genética. Y bueno, es bastante amplio en distintos especies y sistemas, ¿no? Como dije, humano, vegetal y animal. Recordamos que hay disertantes y participantes de distintos puntos del país. Exacto. Hay los participantes, ya sean estudiantes, becarios, docentes, investigadores, pertenecen a instituciones privadas y públicas del ámbito nacional y también hay algunos disertantes del ámbito internacional. Por último, profesora, ¿qué actividades generales hay? ¿Hay conferencias, pósteres? Claro, hay simposios, hay espacios para foros, como el que tenemos ahora en este momento acá. Hay conferencias y también un momento donde se discuten y se presentan los pósteres, que son los trabajos de investigación más recientes y se ponen en común y se comparten con los pares para lograr el avance del conocimiento necesario.